Música Sí señor, como técnico o estar al frente de un cuerpo técnico si es la primera oportunidad donde me siento honrado, orgulloso donde hay un montón de sensaciones por la institución a la que a la que me toca asistir entonces mucho tiempo en el fútbol nunca pensé que esta oportunidad llegara tan rápido en realidad estábamos armando todo para irnos a Coras iba a haber una continuidad de repente me habla Jaime de León y me dice que está esta posibilidad que estaban evaluando el proyecto viendo cuáles eran las mejores acciones de ellos a tomar para hacer una sinergia querían componer en algún punto la estructura en fuerzas básicas continuar un poco con lo que hizo José en primera división y apuntalarlo con gente de casa entonces se evaluó la posibilidad obviamente en un momento estaba feliz pero no eufórico sino sabiendo que era algo complicado a veces no hay que decir que sí porque sí y la responsabilidad el proyecto lo que conlleva era muy alta entonces tuvimos unos días analizándolo, pensándolo y bueno, llegó el momento donde Francisco dijo Don Valentín está a gusto con el tema del proyecto quiere que seas el director técnico trato de ser equilibrado, ecuánime tratar de ser pensante, no impulsivo aunque a veces uno tiene acciones que son impensadas que no quiere tenerlas después se arrepiente entonces me rodeé de gente que es muy capaz seguramente mucho más que yo y ellos me dan ese equilibrio para tratar de ser alguien más que aporta al equipo no ser el jefe, el que decide el que toma la última decisión porque así es normalmente en un equipo necesitas un líder o varios necesitas un consenso pero también necesitas una estructura rígida, sólida que esa rigidez no sea no sea parte de algo doloroso sino de algo que puede ir corrigiéndose desde el momento en que conocí a José Luis Real creo que hicimos un, no digo un clic él va a estar muy abocado a lo suyo él sabe lo que tiene que hacer es un profesional en la materia y obviamente hay, hay un enlace hay un, hay un escalón que nos pertenece a los dos tanto a mi cuerpo técnico como a su cuerpo técnico o a la gente que está trabajando con él entonces ese escalón no tiene que ser un escalón sin importancia tiene que ser un plano donde converjan fuerzas y eso es lo que le da cierta esencia a un equipo sería un tonto si no tomo lo mejor de cada uno de los que he tenido profe Mesa, loco Lavolpe, el Tuca, Pekerman, el Toro Gallego, Chepo, todos todos algo importante te deja entonces uno le va poniendo su toque su idea o lo que te deja tu preparación hay gente que se involucra más en el aspecto humano en los equipos y otros más en el táctico, otros más en el técnico y a mí me gusta meterme en un plan integral en eso me preparé y creo que con mi gente podemos hacer un buen trabajo gracias porque siempre me han apoyado todos los días recibo cariño y que no tengan dudas que vamos a entregar lo mejor que tenemos en pro de un objetivo y ese objetivo es ver al Toluca en los primeros lugares de nuevo que mejor lugar que empezar en casa que mejor lugar que empezar en casa gracias